La Sociedad de San Vicente de Paúl visita a todo y cada uno de los que nos llaman por teléfono a nuestro programa. Y nosotros los visitamos en su casa. Nosotros vamos a la casa, visitamos a esa persona que está necesitada. Y no le preguntamos, porque nosotros no somos visitadores sociales. Nosotros somos miembros de la Sociedad de San Vicente de Paúl. Voluntarios de la Sociedad de San Vicente de Paúl. Cuando llegamos a una casa, no le vamos a llenar los papeles. No le vamos a preguntar si tiene Social Security, si tiene papeles, si está legal o ilegal en este país. Si es católico, si no es católico, que qué raza tiene. No nos interesa eso, señores. Sencillamente nos interesa que usted sea una persona necesitada. Y nosotros vamos a ayudar. Porque en todos están precisamente el rostro de nuestro Señor Jesucristo. En todo pobre, en todo necesitado. No importa su condición social. No importa su estado político. No importa si es hombre o mujer. Sencillamente es una persona que necesita. Y esa persona que necesita es Jesús. Y para nosotros es Jesús. Así que ayúdanos, porque nosotros sí ayudamos al que lo necesita. 305-635-6600.